En los planteles educativos, en varios que están ubicados en la capital del norte de Santander, específicamente este caso ocurrió en el barrio Belisario, en la institución educativa conocida como Daniel Jordán, quien en esta época de cuarentena fue blanco de la delincuencia. Le robaron varios equipos de cómputo, pero gracias a la rápida reacción de la policía pudieron ser recuperados. Sin embargo, las directivas del plantel enviaron un mensaje a las autoridades competentes para hacer cuanto antes convenios con la vigilancia privada para evitar que los dueños de lo ajeno no hagan de las suyas. No solamente en ese plantel educativo, sino en otras instituciones educativas. Tres etables, un video bin y un televisor fueron recuperados en las últimas horas por la Policía Nacional luego que estos elementos electrónicos fueran hurtados en el colegio Daniel Jordán, razón a la que ha llevado a directivos docentes a exigir la presencia de seguridad privada en estos planteles educativos. Se logra recuperar cada uno de estos elementos y a buena hora para generar un plan de acción para que un hecho como estos no vuelva a ocurrir. Aquí en nuestro colegio, no tan solo nosotros, sino todos los colegios oficiales de Cúcuta, en estos momentos carecen de personal administrativo como aseadoras, porteros, celadores, para que nos ayuden a cuidar las cosas del Estado. Mientras tanto, el Secretario de Educación Municipal ha señalado que están estudiando algunas medidas preventivas en las instituciones educativas que permitan garantizar el adecuado resguardo de estos patrimonios. Vamos a tomar las medidas para poder actuar y tomar las precauciones necesarias para poder prevenir este tipo de situaciones que tanto afectan las instituciones de nuestro municipio. Según los representantes de los estudiantes y docentes, los colegios públicos de Cúcuta desde el inicio del año escolar no cuentan con el personal de vigilancia.